En una serie de 11 allanamientos a viviendas en Puerto Berrío, las autoridades lograron la incautación de siete armas de fuego y una granada. Este operativo también resultó en la captura de dos personas, entre ellas el presunto líder del grupo de delincuencia común organizado, Los del Oasis, conocido como Totoy. Además, dos menores fueron aprendidos en el proceso. En 11 diligencias de registro de allanamiento realizado en el sector del barrio El Oasis, logramos la captura de dos personas y la presión de dos adolescentes. Resultado muy importante porque seguimos atacando este grupo de delincuencia común organizada, los del Oasis, y hoy los estamos presentando ante la opinión pública. Siete armas de fuego de diferente calibre. Destacar que dentro de esas siete armas de fuego tenemos dos subametralladoras UCI, una de ellas con silenciador, una escopeta calibre 12 y otras una pistola, otra pistola traumática y dos revólveres. Asimismo, 63 cartuchos y una granada no letal. Se sospecha que alias Totoy ha asumido el liderazgo de esta organización delictiva en reemplazo de alias Messi Jr., quien actualmente está tras las rejas. Este golpe operativo no solo representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en la región, sino que también tiene implicaciones cruciales en el esclarecimiento de la masacre ocurrida el pasado 20 de noviembre en Puerto Berrío. Dentro de los capturados tenemos alias Totoy y alias La Mona. Nos dicen nuestros organismos de inteligencia que este delincuente alias Totoy es el que venía asumiendo las funciones delictivas de alias Messi Jr., que también en un trabajo interinstitucional lo presentamos a los medios de comunicación y en estos momentos está en centro penitenciario y carcelario. Asimismo, también agradecerle todo el apoyo de la ciudadanía a través de las diferentes fuentes humanas que es la que nos ayudan a presentar este importante resultado del día de hoy. Es de resaltar que especialmente las armas de fuego las vamos a llevar a experticio técnico para comprobar la uniprocedencia de los proyectiles. Con esto, ¿qué quiero decir? Que posiblemente estas armas fueron utilizadas en el hecho que nos ocurrió el pasado 20 de noviembre. El material incautado, incluyendo las siete armas de fuego, serán sometidas a un exhaustivo análisis técnico para verificar la procedencia de los proyectiles. Este paso es crucial para avanzar en la investigación del homicidio colectivo y llevar a los responsables ante la justicia. Con este operativo, las autoridades estiman haber alcanzado un 80% de avance en el esclarecimiento de los trágicos eventos del pasado noviembre en esta municipalidad.